Bien, vamos a la parte de este capítulo de la Rosa de Guadalupe. Antes de seguir con esto, le quiero decir que si lo quieren ver en pantalla completa y lo quieren ver así, sin que aparezca yo hablando en el video, solo hagan clic en el link que les dejo en la descripción o en el comentario fijado que los va a llevar a mi blog y allá en mi blog lo van a poder ver en pantalla completa, sin habladera, sin que esté yo en los videos. Lean atentamente lo que dice el blog, porque después no se quejen, si no saben cómo se usa el blog, no encuentran los capítulos, es súper fácil. Algo tan básico como ir al link de este video, la descripción, van a ese link, van al blog, leen lo que dice para aprender a utilizarlo, para poder ver los capítulos y listo. Básico es. En fin, vámonos con la parte 2. Ya saben que haré la pantalla chica y enfocaré solamente a la persona que hable, así no me bloquean el video por copyright. Comencemos. Las sentencias son la muerte. No es una decisión mía, son decisiones de la clínica. No tienen corazón. Aquí se rigen por documentos, por altas, por un código, por un pago. No se detienen a pensar en la vida de los demás. Eso es un negocio. Si yo fuera el dueño de la clínica, lo operaría y la dejaría aquí hasta su recuperación. Pero únicamente soy un empleado de esta cadena. El problema es que él es empleado de la clínica. Si fuera por él, lo hace. Entonces, si el dueño de esa clínica cobra dinero, lamentablemente, si no tienen el dinero, le tienen que dar de alta a la hija de la señora. Obviamente no tienen el dinero para salvarla. Vean lo que pasa. Igual dan de alta, ¿no? ¿Hay algún lugar público para que la salven? Y después fuimos al consultorio del doctor. Camelia, te vamos a dar de alta. Ya te vas a poder ir a tu casa. ¿Yo estoy aliviada? Ella casi. Le di la receta a tus papás. Es mentira, no está aliviada. Y la madre se pone a llorar. Encima de mentirosos todos, la loca se pone a llorar frente a la hija, que con esto te das cuenta de que está mintiendo. Y la negra se puede dar cuenta de que no está bien. Camelia no se puede morir. Usted le dijo que ya estaba bien. Y que por eso ya se iba a su casa. ¿Le mintió? ¿Le mintieron a Camelia? A ver, ¿qué escuchaste? Todo. Que Camelia en su casa se iba a morir. ¿Por qué le dijo que ya estaba bien? Porque si le dan el alta y se va para la casa y no reciba atención, se va con papá Dios. No grites. Camelia no se puede dar cuenta de la situación. Te vamos a decir la verdad. ¿Cómo que no se puede dar cuenta de la situación? En vez de perder el tiempo en este lugar si no tienen dinero, llévenla a otro lugar donde la puedan ayudar. Y si no, hagan algo para conseguir el dinero. El dinero, digo. ¿Cómo van a aceptar llevarla a la casa y que la den de alta sabiendo que eso va a hacer que la tipa se vaya con Dios? Ah, pero necesitamos... Perdonen que digo así con Dios. No quiero utilizar la palabra muer porque a YouTube no le gusta. Que no le digas nada. Es por el bien de Camelia. Por favor, Pedro, sí. No le voy a decir nada, señor Edgar. Pero por favor, díganme qué está pasando. Camelia necesita urgentemente una cirugía. Le vamos a colocar una prótesis que le ayude a su corazón. Si está tan grave, ¿por qué la están dando de alta? Él no la está echando a la calle. Son los de esta maldita clínica que parece que no tienen corazón. Y todo porque no tengo el seguro de salud pública. ¿Cuánto cuesta esa prótesis? Yo tengo ahorros para que se la pongan. Doctor, sálvela, se lo ruego. Díganme cuánto cuesta. Alrededor de 100.000 pesos. ¿Qué? Es muchísimo dinero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Espera, 100.000 pesos no es tanto en realidad. No es tanto. Bueno, en realidad para las personas muy humildes sí, pero... ¿Y por qué no intentan juntar el dinero? Todas las... Mira, la dan de alta y se la llevan para la casa a la niña estando gravísima. Miren. Papitos, por favor, ya no se peleen. Se los ruego. No quiero angustiarme. Carmen, te lo juramos. Tu mamá y yo no vamos a discutir nunca más. No van a discutir más porque estos dos ya hablaron y ya hablaron el temita que esta en realidad trata bien a las personas y parece un poco coqueto y en realidad no está metiéndolos con la otra. Eso ya lo sabemos. Lo único que me importa es ver cómo van a conseguir ese dinero. Voy contigo a los salones. ¿Estamos? Camelia necesita una prótesis para volver a tener una vida normal. Pero esa prótesis cuesta como cien mil pesos. Camelia nos necesita a todos. A todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos de hacer es que ella no sepa nada. Este será nuestro secreto. Nadie le va a decir nada. Pero todos vamos a ayudarla. Y esto es lo que vamos a hacer para juntar ese dinero. Pongan mucha atención. Vamos a ver qué van a hacer para juntar el dinero. A ver. Los estoy cuidando. Vamos. Camelia realmente se fue a la casa creyendo que está mejor. Que va a mejorar con el medicamento cuando no. ¿Qué va a pasar si no consiguen el dinero? Espero se recupere pronto, ¿va? Están consiguiendo. A ver. Vamos a ver cuánto consiguieron. Necesito mucho dinero, pero algo es algo. No te desesperes. De alguna manera vamos a lograr reunir el dinero que se necesita. Aquí llevo 200. Maestra, usted guarde el dinero. Por favor. Chavos, muchas gracias por su apoyo. Hay por sus casas en su colonia. Si pueden pasar los botes para seguir recadando. Por favor, ¿sí? Gracias. Es el amor de la vida. La chavona, vamos a ver qué van a hacer los padres. Mientras este niño hace, los padres tienen que hacer algo también. Mi patrón no quiso prestarme nada, que no tiene dinero. Y como no he estado trabajando haciendo el taxi como debería, que si sigo así me lo quitará y se lo va a dar a otro para que lo trabaje. Le expliqué todo, pero a él le importó poco la situación de Came. Me dijo, o te pones las pilas o te quito el taxi y se lo doy a otro para que lo trabaje. Edgar, no te puedes quedar sin trabajo y menos en estos momentos. Pues no, estoy desesperado. No sé de dónde voy a sacar el dinero para salvar a mi hija. Voy a buscar trabajo. ¿Y quién va a cuidar a Camelia? No, Agustina, tu mejor ayuda es no dejarla sola. yo veré qué hago. No me voy a permitir que la niña se nos muera. ¿Cómo no van con los mosquitos que me vengan a zumbar acá, le acabo de un día? No sabes cuánto deseo que ya te alivies. Yo quiero salir a la calle, ir a la escuela. Estoy cansada de estar encerrada. Hola. Hola, doctor. Buenas tardes. He seguido al pie de la letra todas sus indicaciones. Gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo andas el día de hoy, ¿sale? A ver, vámonos a ver cómo estás allá delante. Poco a poco vas a ir recuperándote. Pero yo me siento igual o hasta peor, doctor. Así son las recuperaciones. Nada sencillas. Sigue tomando tu medicamento que vas a ver que cuando menos lo pienses vas a estar fuera de aquí, corriendo, jugando, yendo a la escuela, haciendo todo lo que tú quieras. Este tipo es asqueroso sabiendo que la tipa no está bien. En vez de darle alguna otra clase de ayuda, se pone a venir acá a darle de alta, a mentirle, a decirle que está bien cuando no lo está. O sea... Hola, señor Edgar. Hola, doctor. Hola, Pedrito. Y adiós, Camelia. Me tengo que ir. Tengo una operación en la clínica. Pero mañana vengo a verte, ¿eh? Igual, claro, no le pueden... Te felicito. Claro, no le pueden decir en realidad porque si ella se estresa se puede empeorar. Acuérdense que esta gente no se puede estresar. Tú muy bien. Pronto vas a estar mucho mejor. Gracias, doctor. Que le vaya bien. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Con permiso. Gracias, doctor. Los voy a dejar solos. De seguro. Escuché al doctor y me pone muy feliz a ver que pronto vas a estar bien. Novia mía. Camelia está empeorando. Necesita urgentemente la prótesis. Tenemos el dinero, doctor. Eso es lo que estaba platicando con mi esposa. Pero no dejaremos que mi hija se muera. ¿Por qué no hay un hospital para gente pobre como nosotros que no tiene seguro de salud pública? También somos personas. Somos humanos. Nos enfermamos. Estamos tan desprotegidos del gobierno. Estamos olvidados, maldita sea. Vamos a ver las cosas que iban a hacer para conseguir más dinero, loco. Dale. Lo sé. Lo sé. ¿Cómo voy a ayudar a mi hija sin trabajo? Camel se nos va a morir si no tenemos el dinero para su prótesis. Esos días están cortados y la verdad es que la niña está llorando día con día. Se nos va a morir. Y no me quiero morir. No me quiero morir. No. Ay, no. Escuchó la conversación. Se estresó. A ver, la van a traer acá, la van a internar, le van a avisar al niño que está internada. Ahora vamos a ver si se va a poder salvar, ¿no? Señora Agustina. Pedrito. Mi hija. Señor. ¿Cómo está Camelia? Mal. Muy mal. No tenemos el recurso para salvarla. No voy a dejar que se muera. No vamos a dejar que Camelia muera. Todo el mundo debe saber qué está pasando. Saquen tus celulares. Comenzaremos a transmitir en vivo. Todos contando la historia de Camelia. Yo también transmitiré en vivo. Pueden depositar dinero en mi cuenta todas las personas que nos ven a través de la transmisión. Sí, maestra, eso está padre. Pásales el número de cuenta. Pásenselo. Vamos a ver si pueden lograr salvarla. A que el corazón de Camelia siga latiendo con fuerza. Chicos, tranquilos, la tipa cuando escuchó todo el tema de que ella se iba a morir, sí, o sea, le dio eso, pero ella está internada. Todavía no es que le pasó algo muy grave. Está grave, sí, pero todavía tiene chance. Miña más bonita del mundo entero está internada en el hospital de San Jorge y es urgente que lo operen del corazón. Por favor, ayúdenos a salvar a Camelia. Pueden depositar o hacer una transferencia en la cuenta 0106-57-856 del Banco del País. Camelia necesita una operación que es muy costosa, pero con su ayuda lo lograremos. Gracias. bien, empiezan a hacer transmisiones en vivo en Facebook y la gente como pueden ver están depositando al CBU de la señora vendría a ser el banco porque CBU esto es en Argentina que se dice así, pero en fin. A ver si necesitan 100.000 pesos. de mi cuenta, bueno, hasta los medios de comunicación se han unido a esta causa. sí, todos quieren apoyar a Camelia y eso me hace llorar la emoción. Oiga, gracias, muchas gracias por haber venido a apoyar a mi hija. Las redes sociales han servido para unir a la gente y así poder ayudar a Camelia. con permiso, con permiso. Ahora sí tenemos dinero para la prótesis y para toda la estancia en el hospital. Vamos a operar a Camelia. Lo que es el amor hizo todo hizo todo el chabón para que se salve. Qué lindo. Doctor. La operación fue todo un éxito. En estos momentos se están llevando a Camelia al cuarto de recuperación. ¡Bravo, equipo! Qué lindo, qué lindo cómo se unieron todos para salvarla. Qué grande este chabón, qué grande es el amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola a todos. Gracias por apoyarme, por sanar mi corazón, por estar al pendiente de mi recuperación y por darme una nueva oportunidad de vida. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es el amor! Hizo todo el chabón por ella. Suscríbanse, compartan el video, activen la campanita Si lo quieren ver completo sin que aparezca yo hablando en el video Solo hagan clic en el link que le dejo en la descripción O en el comentario fijado De este video que lo va a llevar a mi blog Y ahí lo van a poder ver en pantalla completa El capítulo sin reacción Chicos lean atentamente lo que dice el blog Porque si van por primera vez No van a saber como se utiliza Así que es importante que cuando vayan lean Así lo aprendan a usar Ahora si dejemos esto por acá Que lindo